Habrás limpiado ahora, pero mira lo que has hecho, tú has hecho esto, tú lo has hecho Me estás haciendo limpiar hoy, mira, ¿para qué me botas eso? Mira, mira, todo sucio Mira, te has pasado de lanza, mira, ¿cómo vas a...? ¿A eso vienes? ¿Me vas a terminar? No le hagas caso Esto te has pasado, en serio ¿Con marcador? No, no estabas ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No hay nada, brother, no hay nada Chicos, el día de hoy se viene una épica broma a Ramirín Porque me quiero vengar, ya saben que él me hace muchas bromas Ahora ya es de noche, le llamé a Ramirín a duras penas Él me dijo que vendrá, le convencí para que se quede Porque ya verán lo que se viene Oh my God, esto va a ser épico, papus Se vienen bromas a Ramirín cada 30 segundos Imagínense, cada 30 segundos, nueva broma a Ramirín Oh my God, this is incredible Así que deja tu like ahora mismo Porque quiero 15,000 likes Ya que Ramirín me hace muchas bromas Toca que Papietson se vengue ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Para que la broma sea más real Y Ramirín no se dé cuenta para nada Tengo mi celular Y con este celular vamos a grabar todo lo que va a ser broma Porque la cámara es muy grande Pero con el celular No se dará cuenta, cracks, que le estamos grabando Bien pensado, Kevin Así que cracks Ya va a llegar un momentito Y de una vez vamos a empezar con esta épica broma Paren, 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 chicos Antes de continuar con esta broma Pues les quiero hablar De la mejor aplicación del mundo del fútbol Ah, caray Eso sí me interesa ¿Y de qué aplicación nos estás hablando, Ramirín? ¿Cómo no lo van a saber? La mejor aplicación se llama OneFootball Cierto En esta aplicación se pueden enterar todo Pero todos los rumores de todos los jugadores Ah, bueno Por ejemplo, acabo de ver que Dibala Cieza un acuerdo con el Inter de Milán O sea, la joyita Dibala Puede ser nuevo jugador del AC Milán No Y todo esto me he enterado Gracias a la aplicación OneFootball Muy bueno Y también en esta aplicación, chicos Pueden elegir, por ejemplo A su jugador favorito Por ejemplo, mi jugador favorito es Messi Messi Siempre Messi Y también en esta aplicación Pueden elegir su selección favorita Como ustedes saben Bolivia no pasó al mundial Pero en este mundial, chicos Yo voy a apoyar a la selección de Argentina Muy bien, soldado Y en esta aplicación de OneFootball Me informará todo lo que pasará Con la selección de Argentina Muy bueno Y lo bueno de esta aplicación Es que es totalmente gratis Que está disponible para App Store Y también para Play Store El link está aquí en la descripción, chicos Así que ve a descargarte Para que sepas todo del mundo de fútbol Bueno, chicos Ahora sí Les dejo Con esta broma ¡Sí! ¡Sí! Cracks, vamos a tapar con esto Vamos a acomodar la cámara por ahí Esto ahí Muy bien Timbre, 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 timbre ¿Quién? Pasá nomás Chicos, ya llegó, ya llegó Ahí está bien Tu puerta siempre lo debes abierto ¿Abierto? ¿Te vas a quedar hoy día? Sí, a ver, escúchame ¿Para qué me has llamado? Es sorpresa ¿Para qué, Pedro? Tengo que contarte algo ¿Qué cosa? O sea, mira, a ver, dime ¿Qué ha pasado? Es que estaba haciendo cosas importantes ¿Qué es más importante que estar a ver aquí conmigo? ¿Y por qué no me has dicho de llamada? ¿Cómo en llamada? ¿Pero qué me dices por llamada, pues? No, pues tengo que decirte aquí las cosas de frente Sí, abuelo ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, contamos Has venido aquí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No quiero estar solo Es que me da mucho miedo, brother Dormir solo Vuelve a llamar para que me acompañes Porque es lo que un hombre hace Te has tirado tu frazadita, ¿no ve? Porque no tengo frazaditas, sábanas, nada En el sofá vas a dormir Echa nada, vengas con mamadas Está haciendo frío, estamos en invierno ¿Te quieres ir? ¿En tanto frío? No me voy a ir, mire, no me traen nada Entonces, yo te he dicho que vengas aquí a dormir Y te vas a quedar hoy día ¡Sí! Ya, pero ya, ¿vamos a jugar FIFA o algo o qué? ¿Para qué me llamó? Sí, pero en unas dos horas jugaremos Tengo que hablar todavía con una de mis amigas ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Para qué me llamas? Anda a mirar la tele o algo, pues Ya, voy a mirar ¡No, mentira, 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 mentira Ven, 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 mentira ¿Qué vas quieres? No, no mires tele, ya te vas a escuchar Es que mi tele se va a gastar, pues Electricidad se gasta Nada ves con mamadas, sincero Pero... Se mamó Chicos, chicos, chicos Ramirín está viendo la tele Yo estoy grabando con el celular ahora Está viendo la tele Hay que empezar de una vez a hacerle las bromas, ¿ok? Está viendo la tele ¿Qué pasa, Ramirín? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Viendo la tele? Sí estoy viendo la tele Mira, mira Perú se ha desplacificado, ¿no ve? Ah, sí, sí Sí, se ha desplacificado Oye, mira ¿Cómo lo va a fallar ese penalti? Ah Lo voy a apagar un rato Oye, ¿por qué eres el video? Estoy viendo desde Zoom ¿Tú no habías partido por venir aquí? ¿Cómo? Pero es mi tele Ah, entonces me iba a ir entonces, Edson ¿Dónde vas a ir? A mi casa, pues ¿Qué quiero ver desde Zoom? ¿No has visto? No Tú sabes que vivimos lejos Toma, descansamos ¿Quieres la molita para descansar? Sí, sí, pásame Toma ¿Habrás limpiado ahora? Pero mira lo que has hecho Tú has hecho esto Tú lo has hecho Me está haciendo limpiar hoy Mira, ¿para qué me botas eso? Mira, mira, todo sucio Mira, te vas a pasar de lanza Mira, ¿cómo vas a...? ¿A eso vienes? ¿A eso vienes? No es una broma, nada ¿Qué vas a hacer broma? ¿A eso vienes? Pero, ¿a eso vienes? Mira, ¿habrás asociado ya eso? ¿Qué pasa, señor? ¿Es tu mochila? Sí Yo también te lo voy a asociar, pues Oye, ¿por qué has botado así, mi mochila? Porque tú me lo has asociado Pero tú has botado esto Tú has botado esto Pero yo te he pasado esto Me estás botando de mala manera Te he pasado yo la almohada Ahorita te voy a pasar un puñito ¿Qué has hecho? Nada, nada, nada Ya, perdón Ya, ya, ya Ya, nada, nada ¿Qué has dicho? Repetí Ya, no voy a ir, en serio Ya, yo no pienso estar aguantando Ya, no te vayas Espera No vas a estar solo No, pero me estás tratando Y digo, me estás haciendo Echar el refresco aquí Ya, tranquilo Ya, tranquilo, por Ya Tranquilo ¿De qué? Te voy a dar uno, en serio No es un ramo, no amara nada No, tranquilo ¿Por qué es así? Oye, ¿cómo así? ¿Medio molestoso estás? No, tranquilo ¿Y ahí estás, no? Eso es verdad ¿Qué? ¿Quieres Coca-Cola? Sí ¿De verdad? Sí Ya Oye, eso me has limpias Limpia, es tu Coca-Cola de vos Te he invitado Miércoles Te voy a llamar Tranquilo Tranquilo Vengo Quiero ver todo limpio Chicos, vamos a dar la puerta Nos hemos pasado chicos Nos hemos pasado con un ramirín Y bueno, ahora vamos a hacerle aún más bromas Esperen, esto recién está empezando ¿Por qué has hecho eso? Mira lo que me has hecho ¿Cómo? ¿Qué cosa? Oye, mira mi mano lo que me has hecho Todo está mojado ¿De qué? No sé yo ¿De cuál te estoy haciendo? No, no, no ¿No estás grabando nada? No voy a jugar La cámara está allá ¿Qué has pasado en serio? ¿De qué? ¿De qué? ¿Pero de qué? Ya, me voy a ir en serio ¿A qué vienes? Pero si tú me estás llamando Si tú me estás llamando Si te vas nunca más Nunca más vas a venir Ya te lo avisando yo ¿A qué he venido? Vamos a jugar algo Ya, pero voy a limpiar Es unos datos Espérame Ya Algunos centímetros más tarde Chicos, chicos, chicos Chicos Ahora mismo Ramirín Está hablando con su novia Vamos a molestarle Vamos a quitar el celular Y vamos a decir algo a su novia ¿Ok? Oh my God Esto va a ser épico Papus ¿Qué? No, no, no es de mi casa No, no, no No es de mi casa Estoy aquí ¿Es la casa de Nelson? Estoy Ah, yo volteo ¿Qué? ¿Me extrañas? Puedo venir a tu casa Pero no Es que Nelson, mi amigo ¿La conoce? ¿No, Nelson? Ponerte Aunque estés aquí No, vamos a grabar No sé qué Y voy a estar Justo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con mi namorado No voy a hacer nada, no voy a hacer nada. ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Sola? Sí, está sola. ¿Es con la que estás dos años? Sí, pues. ¡Oh, Dios mío! ¿Dos años? Sí, me extraño. ¡Oye, Edson! ¿Lo aseguramos, chicos? ¡Hola! ¡Edson! Sí, soy Edson, soy el amigo. Mira, te voy a decir las cosas bien claras, ¿ya, mamita? Me pareces buena persona. Ramirín tiene dos novias más. ¿Qué? No seas así. Claro, él te lo va a negar, él te va a decir que no. Pero es en serio, Ramirín tiene dos novias más. No seas mentiroso. A vos no te quiere para nada. Yo ya te lo digo. Depende de vos si sigues con él o no, pero a vos no te quiere para nada. Oye, Edson. Dale. Más bien te paso mi número. Dale, 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 dale. Pasa mi celular. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué? No he hablado con ella, no he hablado. Trae mi celular. Escúchame, a ver. Trae mi celular. Escúchame. Trae mi celular. No he hablado con ella. Entonces, ¿con quién les hablaba? ¿Sabes qué? Dicho. ¿Qué? Estaba practicado, así le voy a decir. Ramirín está con otra chica, así nomás. ¿Sabes? Claro, no he hablado con ella. Me está llamando, me está llamando. A ver. ¿Qué? ¿Me vas a terminar? No le hagas caso. Me ha colgado. ¿Cómo que te ha colgado? Oye, Edson, te has pasado. ¿Pero yo por qué? No, en serio me voy a ir. Yo no le he dicho nada. No voy a ir. Mi emoción me ha repotado. Pero yo no le he dicho nada. Te has pasado en serio. Jamir, yo no le he dicho nada. Pasaron la llave de allá. Pasaron la llave de allá. Yo no le he dicho nada. ¿Y por qué me ha dicho que me engañas? No, pues yo no sé. ¿Qué has pasado en serio? No, es que, ¿de qué me estás culpando a mí? No. Unos momentos después. Chicos, chicos, ya solucioné el problema con Ramirín. Apenas lo hemos solucionado. Él está ahorita mismo jugando en mi estudio Free Fire. No está escuchando todo esto. No sabe aún, no se dio cuenta que esto es una broma. Lamentablemente para él, ahora me dio ganas de ir al baño. No ha escuchado, ¿no? No, no está escuchando. Me dio ganas de ir al baño y saqué el papel del baño. ¿Por qué? Porque tengo esto. Vamos a hacer que Ramirín nos pase papel y justo cuando agarre el papel voy a percurrirle con esto y haciendo pasar que esto es mi popó, mi desecho. Imagínense, con esto Ramirín se va a querer morir. Con este Ramirín va a dejar de ser mi amigo y se va a ir de mi departamento. Pero, chicos, yo creo que es una broma que vale la pena hacerlo. Inteligente, ¿no? Chicos, chicos, me encuentro ahora mismo en mi baño y aquí está el manjar que parece un popó. Vamos a abrirlo. Ahí está. Ahí está. Miren, ¿parece o no parece? Parece esto un popó. ¡Qué asco! ¿Pero qué es rico? Vamos a llamar ahora mismo a Ramirín para que piense que estamos haciendo popó y nos traiga papel, ¿ok? Así que vamos a ponernos a hacer todo esto. Lo preparamos. ¡Ramirín! ¡Ramirín! ¿Qué? ¡Un favor! ¿Me traes papel? ¿Papel? ¡Papel higiénico! ¡Se ha acabado, porfa! ¡Está jugando! ¡Si eres mi amigo! ¿Qué importa más el juego o tu amigo? ¡Por tu culpa me ha terminado mi chica! ¡Yo lo voy a convencer! ¡Ya hemos quedado en eso! ¿Dónde está el papel? ¡Ahí en la sala está, porfa, pasame! ¡Ya, ya! ¡Echo! ¡Entra, entra! ¡Pero no veas porque estoy desnudo! ¡Ya, ya no! ¡Tampoco bien quiero verte tomar! ¡Ya! ¡Apenas con mi mano me estaba limpiando! ¡Para mañana! ¡Ya! ¡Con mi mano me he limpiado! ¡Ay, cuidado! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, Ramiro! ¿Qué ha pasado? ¡Yo también me he limpiado con mi mano! ¡Perdón! ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¿Qué ha pasado, brother? ¡Conchino eres un cochino! ¡No, pero! ¡No! ¿Te he manchado? ¡Te he manchado! ¡Clarito está aquí! ¡Yo igual mi mano me he manchado todo! ¡Mi mano me he manchado todo! ¿A qué está oliendo? ¡No huele nada, pero! ¡Oye, qué asco! ¿Cómo que ahora? Mi... ¡Mi papá es delicioso! Oye, ¿y te has pasado en serio? ¿Qué has pasado en serio? ¡Me voy! ¡No! ¡Ándate! ¿Cómo que te vas a ir? ¡Ándate al diablo! ¿Cómo que te vas a ir? ¡No! ¡Vení! ¡Ay! ¡Te voy a decir la verdad de tu novia! ¿Qué cosa? Sé algo de tu novia ¿Qué cosa sabes? Te vas a... Pero primero quédate Te voy a contar algo de tu novia ¿Te digo? Dime ¿Qué crees que es? No sé ¿Que me he engañado? ¿Como siempre me dices? ¡No! ¡No! Te voy a contar algo pero de tu novia Ya contame, Salvo ¿Sabes tu novia con quién estás saliendo? ¿Con quién? ¿Sabes de tu novia? ¿Quién es su novio? Yo soy su novio ¡Sí! ¡Tú eres! Él te quería contar que tú eres su novio ¡Caíste! No dudes de eso, brother Ella te quiere Sí, me ha contado que te quiere Para eso me... Me ha contado que te quiere Para eso me retines Me voy a ir Me ha contado que te quiere De verdad, yo le he dicho me gusta ¿Ahorita? ¿Ese está tú? No, hace dos meses ya con tu novia igual estaba saliendo Y le he dicho... Escúchame, a ver Para... Yo quería demostrarte de verdad que tu novia te quiere Yo le he dicho ¡Me gusta! Entonces le he dicho a tu novia Quiero estar con vos Y me ha dicho ¡No! Yo le quiero a Ramirín Me ha dicho Así que tu novia te quiere, brother Ya, ya, ya Te frena vos antes que a mí ¡Ay, el amor! Chicos, chicos, chicos Ya es casi media noche Ramirín ya está a punto de dormir Es más, creo que ya ha dormido Ahora sí Para cerrar estas bromas con broche de oro Tengo un marcador Un marcador Y le vamos a pintar toda la cara Cosa que mañana despierte Y se vaya directito así a su casa O despierta ahorita mismo Y vea toda su cara pintado Con eso se va a enojar Y se va a querer ir Así que chicos No está hablando muy fuerte No, no quiero que escuche Hasta el momento no se dio cuenta de nada Así que vamos a pintar la cara Mientras Ramirín duerme Porque es lo que un hombre hace Chicos, chicos, chicos Se ha dormido Y mira Se durmió viendo Machica Se durmió viendo Machica Mira, mira, mira Se durmió viendo Este es un pervertido Todo el tiempo ve a Machica Está traumado con esta chica Por nada más Vamos a pintar en la cara Machica Pero Qué hermosa eres Machica Vamos a pintarle la cara M de Machica M de Machica Se durmió bastante Fuerte Porque estaba de sueño Cierto Gato Qué más le hacemos, chicos M de Machica Tsk 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 Vamos a tatuarle como Christian Modal Para ser Saberín Modal El me de Aleba chicos, a ver Vamos a ir. Tsk 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 ¿Qué ha pasado, bro? ¿Te habías dormido? Sí, estaba bien. ¿Crees bien? ¿Más chica? Sí, estaba bien. ¿Qué ha pasado? No, nada. ¿Qué ha pasado? ¿Ya estás a tu casa? ¿Cómo, ya se la acabó? ¿Qué hora es? ¿Te lo llamo taxi? Son las... Dos y media. Ya, escucha. Por eso me salva, no voy a dormir. ¿Sí? Sí, ya, ya también voy a cepillar ya. ¿Te vas a cepillar? No, 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 dormí nomás, no, no. ¿Por qué? Dormí nomás. Voy a cepillar más. No, dormí nomás. No es buen cepillarse en la noche, dice. No, oye, no. Dormí. Yo siempre me cepillo. Por favor, dormí. Déjame cepillar. No, no, no tengo cepillo para vos. Ya, te voy a verlo para... No, pero... Broder. Un rato, un rato. Bro, no, oye. Broder, espera, 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 espera. Broder, un rato. ¿Qué? No. ¿Por qué? Dormí nomás. Quiero que descanse. Broder. Ya, pero no, 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 me voy a... Me voy a... Quiero entrar al baño. ¿Estás seguro? Quiero ser pis. ¿Ya? Brod. Brod. Ya. ¿Ah? Broder. ¿Qué? ¿Qué pasó, broder? ¿Qué pasó? Ah. Ya valió madres. Ya te has pasado en serio. Con el marcador estabas. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No hay nada, broder. No hay nada. ¿De qué? Es mi solar. ¿Pero? ¿Estás grabando? No, es mi solar. ¿Estás grabando? Es mi solar. ¿De qué? Vas a... ¿De qué? Exacto, mira, mira, mira. Mira, estás grabando, mira. 10 minutos de grabación. Pero... ¡Nos descubrieron! O sea, seguro es una broma. Espera, 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 ya, ya, que me espío. O sea, mira, ya, mira, ya. A ver, di. Adiós, amor, me voy de ti. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Dejate de mamadas, Enrique. Edson, con razón, se me hacía raro. ¿Qué? Todo era broma, ¿no? De un principio era broma, parce. ¿Cómo te voy a llamar para que me acompañes a dormir? Ya. ¿Te has pasado en serio? Tú, tú te has pasado. ¿Por qué yo? Yo me estoy vengando nomás. ¿De qué? De las bromas que me haces. Ya, deja de grabar eso. Deja de grabar. No, no quiero, pues ahora. No quiero. Deja de grabar eso. No quiero. A ver, la variedad. Bueno, chicos, ya vi que fue una broma de papi Edson. Así que, va a haber la venganza. ¿Estás seguro? Sí, va a haber la venganza. Bueno. Sí, si tú te vengas, me voy a vengar peor que de esta broma. Bueno, chicos, así que vayan a comentar qué broma le podemos hacer a papi eso, porque esto no se va a quedar así. ¿Algo que decir? Lo que siembras, cosechas, brother. Tú has hecho bromas. No, no, esto no se va a quedar. Vas a cosechar bromas. No se va a quedar así. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Cuidado que no te pinte con marcador que no salga, que no salga. Cuidado que te pinte con pintura de pintar paredes siempre. Cuidado que estás apareciendo en la cama con un hombre, desnudo, vas a ver. ¿De verdad? Sí. Cuidado que te estés dando un pedo a pedos así. Cuidado. Cuidado, brother. Cochino. Bueno, chicos, ahora sí me despido, pero no olviden suscribirse a su canal de Papi Eso, donde igualmente le vamos a hacer una broma, le vamos, me voy a vengar, así que vayan a suscribirse a su canal que está aquí en la descripción. Listo. Bueno, chicos, ahora sí me despido, nos vemos en el siguiente video, Papi Eso. O en el siguiente reto. Chao. Chao.